mi vida hola que tal mi gente, aqui les traigo un nuevo video, este video les mostraré y les enseñare como desarmar una bicicleta de cero, le estare trayendo varios videos en secuencia como desarmar una bicicleta, como pintar una bicicleta, etc. como pueden observar aqui en la sortea de la casa y pasaremos a proceder con el desarmamento de la bicicleta, espero que este video sea de su agrado y que ustedes puedan disfrutar empezaremos ya empezaremos ya y 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